liturgia de las horas tiempo de cuaresma miércoles de ceniza 26 de febrero hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno como el fuego calcina la madera reseca cuando el pecado nos domina espíritu de dios purificanos como el río derrama por la tierra sus aguas y hay flor y fruto en la rama espíritu de dios vivificanos como tu fuerte viento hizo en el mar camino cuando haya duda y desaliento espíritu de dios ayúdanos luz amor viento fuego los caminos de éxodo enseña al hombre pobre y ciego espíritu de dios condúcenos amén salmodia han llegado los días de penitencia expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamiento dame vida ya se acercan mis cínicos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios de la venganza señor dios de la venganza resplandece levántate juzga la tierra paga su merecido a los soberbios hasta cuando señor los culpables hasta cuando triunfarán los culpables sueltan la lengua profiriendo insolencias se jactan los malhechores trituran señor a tu pueblo oprimen a tu heredad asesinan a viudas y forasteros degüellan a los huérfanos y comentan dios no lo ve el dios de jacob nos entera enterados los magnesio del pueblo ignorantes cuando discurriréis el que plantó el oído no va a oír el que formó el ojo no va a ver el que educa a los pueblos no va a castigar el que destruya al hombre no va a saber sabe el señor que los pensamientos del hombre son insustanciales gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el hombre a quien tú educas al que enseñas tu ley dándole descanso tras los años duros mientras al malvado le cavan la fosa porque el señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad el justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón quien se pone a mi favor contra los perversos quien se coloca a mi lado frente a los malhechores si el señor no me hubiera auxiliado ya estaría yo habitando en el silencio cuando me parece que voy a tropezar tu misericordia señor me sostiene cuando se multiplican mis preocupaciones tus consuelos son mi delicia podrá aliarse contigo un tribunal iniguo que dicta injusticias en nombre de la ley aunque atenten contra la vida del justo y condenen a muerte al inocente el señor será mi alcázar Dios será mi roca de refugio Él les pagará su iniquidad los destruirá por sus maldades los destruirá el señor nuestro Dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén han llegado los días de penitencia espiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas lectura del libro de Ezequiel arrepentíos y convertíos de vuestros delitos y no caeréis en pecado quitaos de encima los delitos que habéis perpetrado y estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo y así no moriréis casa de Israel pues yo no me complazco en la muerte de nadie oráculo del señor arrepentíos y viviréis señor crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme oremos al empezar esta cuaresma te pedimos señor que nos des un verdadero espíritu de conversión así la austeridad de la penitencia de estos días nos servirá de ayuda en nuestra lucha contra el espíritu del mal por Cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a Dios